Hola, bienvenidos al Nuri Channel. Hoy os voy a contar que he aprendido sobre Youtube. Un saludo al Alejandro 84 que me lo pidió que lo hiciera. Espero que te guste. Yo la verdad de pequeña no hablaba con casi nadie. Y ahora me vais hablando con vosotros. Yo primero no era Youtuber, los veía y ya está. Pero me enganchó mi hermana, Sagi Power. Y os digo, va, lo voy a probar a ver que tal sale la cosa. Y mira, ya somos 556. Y todo gracias a vosotros. Bueno, que más os cuento, a ver. A ver, si sois tímidos y os gusta Youtube, yo os animo a que lo probéis. Ya que podéis hacer nuevos amigos y conocer gente de otros países. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que les dejéis muchos likes. ¡Hasta la próxima!